Esto es a nivel nacional, lo estamos tratando de replicar en todos los municipios y también un régimen de incentivo para que los privados puedan también con las garantías suficientes invertir en la ciudad, así que bueno fue un proyecto bastante lindo, la verdad que yo estoy muy contenta de que se haya aprobado, que nos hayan acompañado el resto de los concejales porque va a permitir que los privados puedan participar, que el municipio también pueda pedirle colaboración a los privados para tener obras de infraestructura y de calidad y sobre todo también generar trabajo en la ciudad. Por ejemplo, ¿qué tipo de beneficios va a tener en las particularidades? En general eso lo va a determinar después el municipio cuando reglamente la ordenanza, pero bueno, porque obviamente que nunca nadie quiere desfinanciar a la municipalidad, entonces de esa manera ellos van a tener la potestad de poder decir, bueno, frente a esta inversión nosotros colaboramos de esta manera. Y creo que es la única forma que hoy en el estado de la economía actual es posible llevar adelante obras grandes que de otra manera no se podrían hacer. Entonces, invitando al privado a participar mediante lo que sea alguna excepción de impuestos y demás, creo que es la manera en la que podemos tener obras finalmente en la ciudad. Esto lo presentaste por la negativa del gobierno para no tener este impedimento en la ciudad de Ushuaia, ¿eso es lo que logra en definitiva esto que se ha aprobado ayer? Lo que nosotros logramos es dar una herramienta más. Esto no significa que las obras públicas se vayan a llevar de esta manera, ni que el privado ahora de repente haga todas las obras. Es una herramienta más que tendrá el Ejecutivo y también el privado para presentarse, decir, che, yo tengo este proyecto, a ver si lo podemos hacer o no, voy a emplear a tanta gente mediante este proyecto y lo voy a cobrar de esta manera. Es una herramienta más, así como también ayer dimos la herramienta de la emergencia, para que el municipio y los privados puedan tener un canal de comunicación. La última con respecto a tu proyecto y para dejar en claro, ¿por cuánto tiempo es este régimen especial para estos inversores? No, no tenemos un plazo definido, sino solamente la adhesión implica que está abierta esta posibilidad, pero no tiene un plazo de finalización. Por otra parte, recién deslizabas ahí lo de la emergencia vial, es otra de las cuestiones que, bueno, se viene hablando ya hace varios años y ahora, bueno, se ha acelerado porque salimos del invierno y está bastante compleja la situación. Sí, totalmente. Mirá, que haya salido por unanimidad la emergencia es un reconocimiento de que la situación de las calles en la ciudad es bastante complicada. Entonces, es, como te decía antes, otra herramienta también que le damos al Poder Ejecutivo para que, sin más tiempo que perder, pueda sacar las máquinas a las calles y cuente con la movilidad presupuestaria también para poder destinar fondos a esta emergencia y así poder arreglar. Eso sí tiene un plazo, ¿no es cierto?, que será contándolo, digamos, porque finalmente se aprobó que sean días hábiles, así que tenemos más o menos un plazo de un año y medio donde el municipio tiene todo a disposición para poder arreglar la ciudad. Este va a ser el primer presupuesto que discute esta gestión. Eso también es muy importante. Entonces, vamos a ver cada una de las partidas presupuestarias cómo se van a componer y, por supuesto, que trataremos, ¿no es cierto?, de dar nuestra opinión como para que durante lo que dure la gestión que viene, del año que viene, no tengamos esta movilidad que no es agradable para nadie.